Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Hacemos conexión con ustedes desde San Juliano Milanese, esta ciudad que es uno de los suburbios de la ciudad de Milano para iniciar nuestro camino a una de las clásicas más antiguas del calendario nacida en 1876 y que cumple en este 2017 con la nonagésima octava edición de este, que es uno de los momentos más importantes para muchos como preparación del Giro de Lombardía, Milano-Torino, un recorrido que tiene el arranque en esta ciudad que estará además navegando por el Valle de Po, estaremos pasando por el Castillo de Monterrato y luego estaremos subiendo hacia Superga, que esta basílica marca en un doble ascenso la dificultad más importante de estos casi 200 kilómetros El primer ascenso a Superga no terminará solamente hasta 600 metros antes de la meta final tendremos un descenso hacia la ciudad de Turín o Torino y luego estaremos otra vez subiendo en los últimos 5 kilómetros con un porcentaje medio del 9,1% aunque tenemos una rampa de dificultad a la mitad del camino del 14% y entonces llegaremos a esa última curva en forma de U, 600 metros, el porcentaje final de ese segmento es de 8.2% y como sabemos una última curva que esconde la línea final en los 50 metros finales una pléyade de estrellas las que se dan cita en esta edición número 98 con un Fabio Aru, con Tom Domulani y Warren Barguil del equipo Sunweb estarán por supuesto Adam Yates del Orica Scott, Steven Krasbach, Primoz Roglic del otro Jumbo Dan Martin, Julian Alaphilippe del equipo del Quick Step Flores Ilnur Zakarin también presente con el conjunto del Katusha Thibaut Pino que lo hemos tenido durante esta semana de las clásicas italianas y bueno encabezando la carga de los latinoamericanos Nairo Quintana junto con Rigoberto Urán de Movistar y Canon del Drapac respectivamente pero también estará Darwin Atapuma, Egan Bernal, Rodolfo Torres, Sergio Luis Henao y también del Willier Tristina hay que decir estará David Martínez, Miguel Flores, John Der Godoy entre otros que representarán los colores de Latinoamérica en esta carrera en donde están invitados todos los equipos de World Tour es la última antes de que lleguemos al quinto monumento de este calendario 2017 que es el próximo sábado con el Giro de Lombardía pero la verdad es que tenemos muchas esperanzas de que este ascenso a la Basílica de Superga le dé a Colombia y a Latinoamérica algo de que hablar este jueves desde el cuartel general de RCC, la compañía que organiza el Giro de Italia y también estas dos clásicas de cierre de temporada le saluda a Georgina Ruiz Sandoval con este recordatorio de que el ciclismo no solamente son las tres grandes es un reporte especial desde Italia para visigoga.com Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!